Entonces, vamos a checar si ya estamos al aire. Estamos en eso. Sí, al parecer ya apareció. Perfecto. Y sí, ya está ahora sí en vivo. Entonces, regresamos aquí a presentar esta charla del coloquio de orientación matemática que va a estar a cargo de Claudio Meneses. Claudio Meneses le gusta la interacción entre las matemáticas y la física. Él estudió en Morelia, luego se vino a un posgrado a Cuernavaca y al Instituto de Matemáticas en México. Y ahora después se fue a Alemania y acaba y continúa ahí en Alemania. Nos está platicando desde Alemania. Y pues muchas gracias, Claudio, por aceptar esta invitación a dar esta charla y dar un poco de panorama de las ideas matemáticas que les gustan. Y a lo mejor también una orientación puede ser al principio o al final, en el momento que quieran orientar ahí a la gente que si les gusta el tema que les vas a platicar, pues que vayan llevando tal o cual tema, área o materia. Y bueno, pues les llamamos a que estén muy atentos. Claudio nos estaba comentando que quiere que haya interacción, entonces pueden preguntar y estaremos al pendiente de sus preguntas para hacérselas a Claudio. Podrían mandar también mensajes inbox y les mandamos el link para que se metan a la sesión de Zoom. Acuérdense que ya no lo hacemos público desde el día que nos andaban boicoteando, pero si quieren nos pueden echar un inbox. Y bueno, pues ya los dejamos con Claudio. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias por ahí. Hasta Alemania. Sí, no, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, para la oportunidad de dar esta charla, que para mí es como principalmente una oportunidad de recordar mis años de licenciatura y tratar como de poner en perspectiva las curiosidades que tenía en ese entonces y cómo, digamos, con el paso de los años he ido de alguna manera resolviendo las preguntas que me hacía yo en la licenciatura y de alguna manera satisfecho mi curiosidad al respecto. Quiero platicarles que yo en la licenciatura comencé como un estudiante de física, pero en algún momento de la licenciatura, como suele pasar a algunas personas, creo que mi caso no es nada extraño, creo que es bastante común. Resulta que simplemente sentí que no entendía la forma en la que los físicos entendían los conceptos de la física y, digamos, como en una especie de crisis en algún momento, ya por terminar la licenciatura, descubrí que había otra manera de entender la física, que era más, digamos, relacionada con las matemáticas y en particular con la geometría diferencial. Y cuando descubrí eso, para mí fue como, 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 como decirlo, como una especie de renacimiento de mi visión de lo que quería ser y hacia dónde quería ir. Y, bueno, he tratado más o menos de diseñar esta charla tratando de mostrar un poco esa visión y, bueno, también eventualmente terminar hablando casi nada al final de las matemáticas en las que estoy interesado, en las que trabajo. Pero de alguna manera todo comienza con matemáticas muy clásicas que son, digamos, del siglo XIX y que surgieron a raíz del trabajo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo. Bueno, déjame comenzar un poco con un recordatorio breve de lo que son las ecuaciones de Maxwell. Bueno, voy a omitir un montón de constantes que los físicos asumen porque estoy interesado, digamos, en aspectos matemáticos de las ecuaciones de Maxwell. De entrada, uno considera dos tipos de funciones, llamadas densidad eléctrica y densidad de corriente, que se pueden pensar como funciones de R3, de un abierto en R3, cruz R, que en este caso representa el tiempo, respectivamente a los números reales y a R3. Una función es como un campo vectorial y otra es como un campo escalar. Y, bueno, la pregunta es encontrar dos campos vectoriales definidos en abiertos de R3 con las siguientes propiedades. Por un lado, digamos, estas cuatro ecuaciones se tienen que satisfacer. Las dos primeras se llaman Ley de Gauss para el campo eléctrico. E aquí representa el campo eléctrico. B representa el campo magnético. La tercera se llama la ecuación de Faraday. Y la cuarta se llama Ley de Ampere. Bueno, como pueden ver, estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales. Involucran ciertos operadores que uno estudia en el cálculo vectorial. Y si algo hemos aprendido en los últimos 170 años al tratar de resolver estas ecuaciones, es que para entender las ecuaciones, si entendemos las ecuaciones de Maxwell como un problema de geometría diferencial, pues tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de herramientas para resolverlas, o más concretamente, para tratar de entender qué es, digamos, cuál es el significado de las soluciones y cómo se pueden parametrizar en familias, por ejemplo. Una idea muy clásica para resolver las ecuaciones de Maxwell tiene que ver con la introducción de algo que se conoce como un potencial electromagnético. En este caso son dos funciones, digamos, también con dominios en algún subespacio de R3 cruz R. La primera es escalar, la segunda es vectorial. De tal manera que generen, estas funciones son funciones generadoras del campo eléctrico, del campo magnético. El campo magnético está generado por A como el rotacional y el campo eléctrico está generado en términos de phi y A, en términos de una divergencia y una derivada parcial con respecto a la cuarta coordenada del tiempo. Y bueno, algo importante aquí que debemos recordar es que esto en principio es posible, por lo menos desde una perspectiva local, dado ciertas identidades que surgen en el cálculo vectorial, que, bueno, una de ellas nos dice que si calculamos el rotacional de cualquier gradiente eso siempre es igual a cero. Igual si calculamos la divergencia de cualquier rotacional eso siempre es igual a cero. En particular, algo que podemos observar es que introducir un potencial electromagnético como una estrategia para resolver las ecuaciones de Maxwell introducir una simetría en el problema. Esa simetría es que, en particular, a cualquier, digamos, candidato para un campo, para un campo, para un potencial magnético, siempre podemos añadir un término adicional como un gradiente de una función, de tal manera que esa nueva función, esa nueva, digamos, ese nuevo potencial es tan válido como el anterior. En cierto sentido, tenemos una gran libertad, una libertad infinita para tratar de resolver las ecuaciones de Maxwell en términos de potenciales. Y bueno, eso resulta ser una idea muy profunda de la que voy a hablar en un momento más. Oye, Claudio, perdón que interrumpa, andan preguntando si no se va cambiando la diapositiva, que si no se ven escritas las ecuaciones de Maxwell, dije, no sé si las traigo más adelante, pero le pregunto. Le puedo regresar, le puedo regresar. Es que aquí nomás nos quedamos en la portada. Si has estado haciendo cambios de diapositiva. Ah, sí, no sé qué pasó entonces, ¿eh? Sí. Podemos, yo sí las estoy cambiando, pero no sé qué podemos hacer al respecto. No, pues haz de cuenta que, a ver, intenta hacer algo para ver si, es que no, a ver, mueve tu mouse. ¿Se ve algo? No, no vemos el movimiento del mouse. Entonces, lo que podemos hacer es, deja de compartir pantalla y vuélvela a compartir. Sale. Y a ver si se destraba. A ver, show screen. Y, y, y dale nomás, no sé cuántas hayas avanzado, pero nos quedamos en la portada. En esa. Bueno, pero de entrada, primero dime si cambian. Sí, ya te mueves ahora, sí. ¿Sí cambian? Sí, haces un resumen rápido, porque el resumen rápido es que. Y, y gracias a Marco Antonio. No, sí, gracias por mencionar, ¿eh? Porque. Y a David. Para mí sí se estaban moviendo, pero. Sí, así. Yo lo que pensé, es que yo lo que pensé es que dije, no, primero les voy a contar cómo está el. No, 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 sí, sí las estaba cambiando. Cómo está el asunto y ya, pero órale. No sé qué pasó, pero bueno, a ver, si se traba algo, inmediatamente me dicen, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, lo que decía es que queremos resolver las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell son estas ecuaciones que se ven aquí abajo, esas cuatro ecuaciones, que son, digamos, ecuaciones que involucran dos incógnitas con entradas vectoriales, que dependen en principio de cuatro coordenadas, que representan el espacio y el tiempo. Y, digamos, fuentes que se dan de antemano para resolver, para tratar de resolver las ecuaciones son funciones adicionales, que se conocen como la densidad eléctrica y la densidad corriente, que estoy representando ahí con ρ y j, y lo que les decía es que, a fin de cuentas, una buena estrategia para tratar de resolverlas o entender sus soluciones es tratar de entenderlas como un problema en geometría diferencial. Y esa idea de, digamos, de entenderlas como un problema en geometría diferencial, se puede pensar en particular de la siguiente manera, introduciendo algo que se conoce como un potencial electromagnético, que son estas dos funciones auxiliares phi y a, una es escalar, la otra es vectorial, de tal manera que esas funciones son generadoras del potencial eléctrico y el potencial, perdón, del campo eléctrico y el campo magnético de, de acuerdo a estas ecuaciones que están escritas aquí. Y, bueno, eso es posible por ciertas unidades, por ciertas identidades del cálculo vectorial. Y algo muy interesante es que hay una simetría escondida infinita en el, en esta idea de introducir potenciales electromagnéticos, que es que un potencial electromagnético nunca está definido de manera absoluta, sino salvo la, la suma de un gradiente de una función arbitrario. Este, y eso va a aparecer más adelante. Y, creo que aquí fue donde me quedé. Algo que les comentaba es que, la, digamos, la, una de las cosas que se, que resultan de introducir el potencial electromagnético para resolver las ecuaciones de Maxwell, es que las ecuaciones de Maxwell se pueden reescribir como un problema en algo que se conoce clásicamente como teoría de potencial. Básicamente la armonicidad del potencial electromagnético es equivalente a las ecuaciones de Maxwell. En un cierto sentido, que involucra introducir nociones más precisas que, que no voy a mencionar hoy, o tal vez mencione después. Pero bueno, el día de hoy voy a considerar, solamente campos magnéticos. Es decir, vamos a apagar el campo eléctrico. Lo vamos a declarar igual a cero. En particular, eso quiere decir que el potencial eléctrico phi lo vamos a ignorar por completo. Y nos vamos a quedar con el potencial magnético nada más. Y más aún, vamos a añadir otra condición para simplificar el problema, que es que el campo magnético sea estacionario. Es decir, que no dependa del tiempo. Y ya, digamos, estamos tirando una dimensión del dominio, y vamos a considerar básicamente funciones de R3 en R3. Y tanto el campo magnético como el potencial magnético. O tal vez no en R3, pero en un cierto abierto de R3. Y vemos que, ¿cuál es ese abierto? Va a ser algo que va a jugar un papel muy importante. Y bueno, más aún, el tercer punto que quiero asumir ahora es, que vamos a tratar de hipotetizar sobre la existencia de monópolos magnéticos. Básicamente, introducir monópolos, la idea de, o la posibilidad de un monópolos magnéticos, es, digamos, pensar en tratar de establecer una dualidad entre el campo eléctrico y el campo magnético. Si recuerdan, las ecuaciones de Maxwell son casi simétricas, salvo por el hecho de que, de que, las ecuaciones para el campo eléctrico involucran una densidad eléctrica, y las ecuaciones para el campo magnético, por lo menos la primera, no lo tienen. Y bueno, digamos, introducir, introducir la posibilidad de un monópolos magnéticos, es básicamente tratar de hacer las primeras dos ecuaciones simétricas. Pero bueno, en concreto, vamos a reemplazar esta ecuación, que nos dice que la divergencia de B es igual a cero, por la divergencia de B igual a, a un término de carga magnética, que en este caso está parametrizada por una constante Q, y que va a depender de, digamos, va a ser una función radial, que va a depender como el inverso de la distancia con respecto al origen, el cuadrado de la distancia con respecto al origen, que en particular tiene dos propiedades, bueno, en particular, el dominio de esta función de densidad, de densidad de carga magnética, es R3 menos el origen, porque tenemos una singularidad en el origen, y una propiedad muy interesante es que R3 menos el origen es homotópica a la dos esfera, es decir, podemos retraer, el hecho de remover un punto de R3, nos permite retraer ese espacio resultante a la dos esfera, y más aún, el problema tiene simetría radial, como ya lo mencionaba, y bueno, pero ¿por qué queremos cambiar las ecuaciones de Maxwell? Una explicación, una posible respuesta de esto es el monópolio de Dirac, que surgió en el trabajo de Dirac, en principios de los años 30, en ese entonces, digamos, se estaba trabajando muy intensamente en desarrollar la teoría cuántica, y en particular, una pregunta que los físicos se hacían en ese entonces es, ¿por qué la carga eléctrica experimentalmente parece estar cuantizada? Es decir, siempre se presenta en múltiplos y en una cierta cantidad. Y Dirac quería encontrar una justificación matemática de ese hecho. Digamos, como el problema era entendido desde una perspectiva cuántica, se quería entender al electrón como una cierta función de onda, es decir, una función definida en un abierto de R3 menos el origen, con valores en los números complejos. Y idealmente ese abierto es R3 menos el origen, pero el problema es que, digamos, esa igualdad no se va a poder obtener en general, como voy a explicar en un momento. Y la idea, digamos, de fondo es que el potencial magnético termina determinando la dinámica del electrón como una especie de derivada, es decir, la manera en que el potencial introducir ese, introducir, digamos, esa carga magnética y, digamos, un correspondiente campo magnético va a afectar la evolución del electrón en términos de la correspondiente ecuación de Schrodinger en asociada al problema como una derivada, digamos. Lo único que quiero recalcar aquí es que el potencial magnético juega el papel de derivada. Y si la carga magnética es diferente de cero, entonces el potencial magnético no puede existir sobre todo R3 menos el origen. La razón es, se puede entender más o menos de la siguiente manera, el teorema de Stokes nos dice que si integramos el rotacional de una función, digamos, de una función que esté definida en este caso, digamos, en todo R3 menos el origen, pero en particular en la dos esfera unitaria, pensada como la esfera encajada en R3, si tratamos de integrar el rotacional del potencial eléctrico, por el teorema de Stokes, esa integral va a ser igual a cero. Pero por otro lado, bueno, como el rotacional de A, por hipótesis, es igual al campo magnético, esa integral es igual a la integral del campo magnético sobre esa superficie, sobre la dos esfera. Y por la ley de Gauss, esa integral no es igual a cero, es igual a un múltiplo de la carga magnética. Es decir, de entrada, si queremos jugar este juego de introducir una carga magnética, el potencial eléctrico no se va a poder, el potencial magnético no se va a poder definir globalmente. Y bueno, una solución, la solución propuesta por Dirac para tratar de entender el problema, fue introducir dos regiones, dos regiones abiertas en R3 menos el origen. De tal manera que su unión sea todo R3 menos el origen y su intersección sea R3 menos el eje Z. ¿Cómo se pueden pensar estas dos regiones? Básicamente, bueno, pensando un poco que si tomamos la dos esfera, identificamos el polo norte y el polo sur, existe un único rayo del origen al polo norte, que va, digamos, hasta el infinito. Removemos ese rayo, esa cuerda de Dirac, y nos queda un abierto en R3, y luego podemos hacer lo mismo con el polo sur. De tal manera que, digamos, estos dos abiertos satisfacen la propiedad que menciono aquí. Noten que al remover todo el eje Z, el espacio resultante se puede contraer a un plano menos el origen, y en particular, el plano menos el origen se puede contraer al círculo unitario en el plano. Todo esto, digamos, pensando homotópicamente. Eso va a jugar un papel importante ahora. Y bueno, adicionalmente, la idea entonces es, como no podemos definir potenciales globales, podemos pensarlos localmente como funciones en estos dos abiertos y en particular podemos definir funciones de onda locales también. En estos dos abiertos, como funciones con valores complejos. Y estas dos funciones deben satisfacer una condición de compatibilidad, digamos, como en particular el ecuador de la esfera unitaria pertenece al dominio común de los dos abiertos. Cuando nos restringimos al ecuador, digamos, más en general, cuando nos restringimos a la intersección de estos dos abiertos, las dos funciones de onda locales deben satisfacer una función de compatibilidad que está dada, digamos, por el hecho de que queremos hacer mecánica cuántica, que es que, digamos, deben de diferir por una cierta fase y, digamos, esta fase finalmente debe ser tal que al restringirlas al ecuador las funciones sean idénticas. Estén, digamos, tratando el mismo problema. Es decir, que este número aquí que estamos introduciendo como un exponente de la función exponencial tiene que ser un entero. Es decir, lo que, digamos, aquí la letra E representa la carga eléctrica y Q representa la carga del monopolo magnético. Hay una condición de cuantización en el problema que nos dice que si suponemos la existencia de un campo, perdón, de una carga magnética, de un monopolo magnético, ese monopolo magnético implica la cuantización de la carga eléctrica. Eso, digamos, Dirac lo hacía desde una perspectiva de la física, pero, digamos, más o menos 40 años después, los matemáticos entendieron que lo que Dirac estaba haciendo en ese momento era sentar las bases de algo que se conoce como la cuantización geométrica, que después desarrollaron matemáticos como Kirill, Lop, Constant, Soriao y muchos otros más. Una teoría muy rica y muy interesante que, digamos, tiene que ver, que es como una especie de finalización del sueño de Dirac, de tratar de entender el proceso de cuantización como, 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 digamos, un mecanismo que transporta una teoría hamiltoniana o, digamos, algo que se puede entender en términos de geometría simpléctica a un problema de mecánica cuántica basado también en geometría simpléctica. Y, bueno, este es el artículo de Dirac. Quiero enfatizar que el artículo apareció en el año de 1931. Bueno, ese es Dirac y algo que dice en la introducción de su artículo que quiero recalcar aquí es que, digamos, lo que cristalizó como la construcción de la cuantización geométrica es algo que Dirac ya imaginaba en ese artículo. Él decía que el método más poderoso de avance que puede sugerirse en esos momentos en la creación de la mecánica cuántica era utilizar todos los recursos de las matemáticas puras con la intención de perfeccionar y generalizar el formalismo matemático que está detrás de la física teórica. Y después de cada éxito en esa dirección, ir en la dirección contraria y tratar de interpretar las nuevas propiedades matemáticas que surjan en estas teorías matemáticas en términos de entidades físicas. Y, bueno, aquí cambio ligeramente de dirección en un interludio y quiero hablar brevemente de algo que se conoce como la fibración de Hopf. En el mismo año en el que Dirac escribió su artículo El Monopolo en, digamos, en otro país y en otra disciplina completamente diferente que era, digamos, la geometría y topología o la geometría topológica o la topología geométrica, no sé cuál sea el término más adecuado para describir el trabajo de Hopf. Escribí un artículo muy interesante en donde en particular introdujo una cierta aplicación o fibración que es, digamos, en este caso una función de la tres esfera en la dos esfera que tiene propiedades homotópicas muy interesantes no triviales, altamente no triviales. En particular algo que él introdujo llamado el invariante de Hopf para esta aplicación, para esta fibración es diferente de cero y digamos algo muy, muy relevante que fue muy revolucionario en ese momento es que este fue el primer ejemplo de un grupo de homotopía de una esfera que digamos que no era esperado no sé si han escuchado hablar de grupos de homotopía digamos básicamente son objetos algebraicos que se asocian a espacios geométricos o topológicos con la intención de tratar de entenderlos de manera más profunda o clasificarlos y bueno, en particular algo muy interesante para la dos esfera es que su tercer grupo de homotopía es isomorfo a los números enteros y un generador es esta función un generador de ese grupo es la función de fibración de Hopf en particular podemos más o menos visualizar esa fibración en términos de la proyección estereográfica en R3 y se ve más o menos así la idea es que esos círculos que se ven en este dibujo son las diferentes fibras que proyectan a los diferentes puntos de la dos esfera es decir si tomamos un punto de la dos esfera cualquiera y tratamos de ver cuál es su imagen inversa bajo la fibración de Hopf siempre es un círculo y resulta ser que estos círculos siempre están entrelazados entre sí y ese entrelazamiento de estos círculos es precisamente lo que mide el invariante de Hopf pero bueno hay una descripción relativamente sencilla de la fibración de Hopf que tiene que ver con la identificación de la dos esfera con la línea proyectiva compleja aquí quiero enfatizar que voy a empezar a hablar de planos y líneas pero voy a estar trabajando sobre los números complejos entonces cuando diga línea compleja en realidad estoy pensando lo que usualmente llamamos C el campo de los números complejos y cuando hable de campo perdón de plano complejo estoy hablando de C2 es decir un espacio vectorial complejo de dimensión 2 la idea es que definimos el espacio de líneas proyectivas en C2 como la identificación de C2 menos el origen bajo la siguiente relación de equivalencia identificamos dos puntos en C2 menos el origen si difieren por la multiplicación de un número complejo diferente de 0 y bueno algo que podemos observar aquí es que en particular en el conjunto de todos los números de todas las parejas de números complejos diferentes de 0 podemos encajar la 3 esfera como las parejas de números complejos que son diferentes de 0 cuya norma ermitiana es igual a 1 entonces tenemos un modelo para la 3 esfera y tenemos un modelo para 2 esfera como la línea proyectiva compleja y tenemos una proyección tautológica en este caso la proyección tautológica manda a una pareja a su clase de equivalencia en particular las fibras de la fibración de Hop se puede empezar como las órbitas de la acción del círculo unitario digamos que es el grupo el grupo 1 es el grupo de digamos isomorfo al círculo en este caso pensado como un subconjunto de los números complejos de norma 1 y la acción es pues la acción dada por multiplicación escalares y mandamos una pareja de números complejos diferentes de 0 a la misma pareja pero escalada por un número unitario y digamos hay otro modelo para una fibración asociada a la fibración de Hop en donde las fibras se reemplazan ya no digamos dejan de ser círculos y digamos se reemplazan por este por 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 líneas complejas es decir construimos una fibración asociada donde las fibras son líneas complejas y se puede entender en términos de algo que en geometría algebraica se conoce como blow up o explosión del plano en el origen bueno dicen que una una imagen dice más que mil palabras entonces aquí tengo dos dos imágenes de 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 que es esta esta explosión y digamos la idea es que en el primer dibujo en la parte de abajo tenemos un modelo de digamos de todas las líneas que pasan por el origen en C2 ¿no? este es un dibujo dos dimensional real pero imaginémoslo como que estamos en los números complejos y esas líneas representan líneas complejas y digamos si se fijan una propiedad muy interesante es que en el plano complejo es decir C2 todo punto tiene asociada exactamente una línea con la excepción del origen el origen es mal comportado en ese sentido y la pregunta es si podemos tratar de de resolver esa ambigüedad y una manera de hacerlo es introduciendo otro espacio que es digamos isomorfo en el sentido complejo en el sentido digamos proyectivo en el sentido de la geometría proyectiva cuando nos restringimos al plano complejo menos el origen es decir a C2 menos el origen y que esa ambigüedad el origen la reemplaza por toda una línea y digamos la imagen que se ve arriba es precisamente lo que esa explosión representa y básicamente lo que estamos haciendo es construir una fibración que digamos es tautológica de cierta manera es decir a cualquier punto de aquí le podemos asociar de manera completamente no ambigua una y exactamente una línea en el espacio de líneas proyectivas si recordamos que eso es digamos la dos esfera estamos construyendo una función que digamos proyecta esta superficie compleja a la línea proyectiva y digamos es asociada a la fibración de Hopf y resulta que esta es una de las fibraciones escondidas en la familia de monopolos de Dirac es decir estas fibraciones asociadas con fibras los números complejos son los espacios cuyas secciones es decir con las funciones que levantan de la base hacia el espacio total de cierta manera que la proyección digamos nos da la identidad son son las funciones que modelan las funciones de onda del monopolo de Dirac es decir un físico y un matemático estaban trabajando en ideas que en principio no tenían nada que ver la una con la otra pero resulta ser que estaban haciendo de cierta manera lo mismo por lo menos desde una perspectiva geométrica y bueno hay un ejemplo más adicionalmente de digamos estas interacciones entre geometría y física que quiero mencionar hoy que se conoce como el efecto de Aronoff-Bomb bueno la pregunta volviendo otra vez a las ecuaciones de Maxwell y la introducción del potencial electromagnético como una estrategia para resolver las ecuaciones de Maxwell la pregunta es si al final de cuentas existe una interpretación física del potencial electromagnético sabemos de manera experimental que el campo eléctrico y el campo magnético son nociones que surgen de la física experimental es decir tienen una noción intrínsecamente física intrínsecamente real la pregunta es si este si digamos este objeto auxiliar que hemos introducido para resolver las ecuaciones de Maxwell también tiene interpretación física y digamos ellos en este artículo proponen un experimento que se verificó digamos que demuestra la realidad del potencial electromagnético que más o menos funciona de la siguiente manera la respuesta es que si podemos interpretar físicamente el potencial electromagnético y la respuesta depende de la topología del espacio ambiente y bueno los ingredientes son de nuevo en este caso funciones de onda de un electrón en una región en este caso doblemente conexa estoy llamando estoy pensando el plano y por doblemente conexa quiero decir que digamos estoy removiendo un punto del plano o más bien un cilindro o digamos un disco en ese cilindro digamos esto en teoría es una digamos una sección una sección transversal de un cilindro por donde pasa un campo eléctrico pero si estamos fuera de este cilindro digamos las condiciones del experimento las conexiones las condiciones de 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 la propuesta de Aron y Bohm es que el campo magnético fuera de este cilindro es igual a cero es decir si alguien si ponemos si tratamos de medir el campo eléctrico fuera de este de este de esta región cilíndrica no hay una manera de de saber si si digamos lo que está pasando dentro del cilindro es trivial o no trivial desde desde digamos una perspectiva de del electromagnetismo pero resulta ser que podemos introducir un observable que va un poquito más allá del campo magnético que es algo que se conoce como factor de fase que es esta digamos exponencial de una integral de líneas aquí de nuevo representa la carga eléctrica del electrón que depende digamos de de un lazo que estoy llamando aquí gamma que es digamos en principio un lazo que envuelve este cilindro y digamos como las reacciones como la región es doblemente conexa ese lazo es homotópicamente no trivial y de hecho es un generador del primer digamos del grupo fundamental del primer grupo de homotopía de esta región y bueno resulta ser que este exponencial de esta integral no depende de la elección de 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 este lazo sino simplemente de su clase de homotopía y bueno ahí tenemos una noción concreta de una observable física de algo que se puede medir en el laboratorio que le da realidad una noción real al potencial electromagnético o potencial magnético en este caso es decir cuando pasamos del potencial eléctrico al campo perdón del potencial magnético al campo magnético estamos perdiendo información y esa información se puede digamos parametrizar en términos de esos factores de fase y bueno resulta ser que existen generalizaciones no abelianas de estas ideas que voy a explicar brevemente en unos segundos que se conocen como las teorías de Young-Mills bueno no es mucho lo que puedo decir aquí al respecto pero quiero dar simplemente una idea muy básica y la idea muy básica es que el electromagnetismo es decir la teoría de Maxwell es una teoría que tiene una simetría U1 la simetría del grupo U1 que es local recordemos que al introducir potenciales magnéticos teníamos una cierta interminación ahí y digamos el hecho de que el potencial magnético no esté únicamente definido unívocamente definido es lo que introduce esta simetría local que ahora hoy en día se conoce como simetría de Gage y fue digamos introducida por Herman Bile en 1929 basado en ideas que fracasaron que trataba de proponer él en 1918 con la intención de unificar la relatividad general de Einstein con electromagnetismo pero digamos lo que resultó inútil en una dirección resultó ser increíblemente útil en otra dirección completamente diferente y básicamente digamos la idea fue pasar de los números reales a los números complejos o a los números unitarios y en 1954 Jung y Mills introdujeron una generalización nobeliana de digamos de esta teoría de Gage digamos esta interpretación de Maxwell del principio de Gage o del electromagnetismo como una teoría de Gage a nivel cuántico y digamos lo interesante e innovador y muy profundo fue que en particular podía explicar una de las nuevas interacciones que los físicos habían descubierto en ese entonces que se conoce como la interacción débil y bueno la idea es reemplazar el grupo 1 por el grupo SU2 ¿qué es el grupo SU2? el grupo SU2 lo podemos pensar como un grupo de matrices 2x2 de entradas complejas es decir tenemos endomorfismos de C2 a C2 que satisfacen la propiedad de que la inversa de cualquiera de estas matrices es igual a su transpuesta conjugada y más aún satisfacen la propiedad de que su determinante es igual a 1 bueno hay una manera más o menos explícita de parametrizarlas en términos de dos números complejos A y B de tal manera que A y B no sean simultáneamente cero y de tal manera que la norma hermitiana del vector AB sea igual a 1 bueno en particular esta parametrización nos dice que como espacio como digamos lo que los geómetras llaman variedad el grupo SU2 es en realidad la tres esfera pero digamos la tres esfera con propiedades adicionales es decir con una estructura de grupo y una estructura de grupo no abeliano es decir las matrices no conmutan al multiplicarlas y bueno esto surgió más o menos de manera simultánea algo que los topólogos y geómetras estaban desarrollando entre los años 30 y más o menos culminando en los años 50 es el trabajo de muchísimas personas pero en particular quiero digamos mencionar a un matemático que fue Charles Erzman que digamos introdujo la noción de conexión generalizada en fibraciones la idea es que empezamos con un grupo de Lee ¿qué es un grupo de Lee? bueno es una generalización del grupo SU2 que acabo de presentar anteriormente podemos pensar en el grupo SU2 y no hay pérdida de información nos podemos concentrar exclusivamente en el caso de SU2 y bueno podemos asumir que el grupo es compacto aunque esta hipótesis no es necesaria ¿qué es un GEAS principal? es una fibración en la que estamos generalizando la fibración de Hopf en donde M ahora es una variedad arbitraria anteriormente en el caso de la fibración de Hopf M era la 2 esfera P era la 3 esfera y de tal manera que digamos las fibras de esta aplicación de esta proyección en el caso de en el caso de la fibración de Hopf eran espacios que eran casi el círculo unitario salvo que digamos la diferencia es que en el círculo unitario tenemos un punto privilegiado que es digamos la identidad del círculo unitario como grupo y en el caso de la fibración de Hopf no tenemos ese punto privilegiado pues lo mismo pasa aquí si tomamos las fibras de un punto cualesquiera de una fibración un haz principal podemos identificar estas fibras con el grupo del IG si introducimos digamos un dato adicional que es fijar un punto arbitrario en la fibra una manera de decir de eso de manera más concreta es decir que el grupo G actúa en P de tal manera que el espacio de órbitas bueno la acción tiene que ser propia y de tal manera que el espacio de órbitas es difiomorfo digamos es equivalente al espacio base M es decir la acción identifica las fibras con los puntos de M y bueno hay una propiedad que debemos suponer adicionalmente que si recordamos es lo que Irak estaba haciendo al estudiar monopolos que es introducir trivilizaciones locales de tal manera que digamos si tenemos una colección de abiertos en el espacio M tal es que al tomar las imágenes inversas por la proyección de estos abiertos tenemos una manera de identificar esas imágenes inversas con el producto con una fibración trivial del producto del abierto U con G con el grupo G y una conexión es una especie de distribución en P horizontal hay una manera de decir eso de manera precisa que tal vez se puede hacer en otra charla pero básicamente digamos bueno hay una propiedad adicional de invarianza con respecto a la forma en la que G actúa la idea es que estamos introduciendo una noción geométrica que permite al final del día introducir nociones invariantes de lo que es el transporte paralelo es decir si tomamos curvas arbitrarias en el espacio base tenemos una manera invariante es decir independiente de elecciones de coordenadas de transportar vectores sobre curvas y digamos toda la información geométrica de la conexión está de alguna manera caracterizada por la forma en la que estos vectores se transportan a lo largo de curvas y bueno en 1954 de nuevo aquí este es el mismo año en el que Jane y Mills proponen proponen su modelo de teoría Jane-Mills Kobayashi hasta donde entiendo es la primera persona en observar que una conexión en una principal se puede entender de manera equivalente en términos de su holonomía de nuevo que es la holonomía es el resultado de hacer transporte paralelo como mostraba en este dibujo a lo largo de cualquier curva no necesariamente cerrada en la variedad bueno eso depende de ciertas elecciones pero digamos si tomamos un punto base y tomamos una curva cerrada en la variedad base tenemos digamos una manera de hacer eso de tal manera que al regresar al punto base digamos en las fibras en la fibra de la fibración no volvemos al punto inicial necesariamente pero volvemos a otro punto y tenemos dos puntos que se pueden comparar por la acción del grupo de Lee de tal manera que siempre podemos identificar un elemento del grupo de Lee asociado al resultado de transportar paralelamente esta curva al levantarla en el as principal bueno eso es lo que es la holonomía y si entendemos la holonomía a lo largo de cualquier curva en la variedad entendemos la conexión esta es una generalización no abeliana de noción de factores de fase digamos los físicos tenían ya mucho tiempo trabajando en el caso uno tenemos el caso digamos del electromagnetismo pero esto funciona para cualquier grupo no necesariamente compacto y bueno aquí algo que tomó algunos años ya digamos olvidándonos un poco del electromagnetismo y pasando digamos a las ciudades de Young Mills que han sido digamos tal vez el mayor éxito de la segunda mitad del siglo XX en la física en el sentido de que explican casi todas las interacciones fundamentales y digamos pasaron varios años pasaron aproximadamente 20 años de que Young y Mills propusieron su primer modelo a que digamos los físicos y los matemáticos empezaran a conversar y se dieron cuenta que existía una correspondencia existía un diccionario entre estas nociones que por un lado los físicos habían desarrollado y por otro lado los matemáticos habían desarrollado de manera independiente y esto lo escribieron al final Wu y Young en un artículo de 1975 en donde representan este diccionario que traduce las terminologías de la teoría de Gage de los físicos y la teoría de Haces de los matemáticos bueno digamos aquí en particular podemos ver que los Haces principales tienen una noción asociada que es el tipo de Gage asociado la conexión en un Hace principal es precisamente el potencial de Gage la generalización del potencial electromagnético digamos el transporte paralelo es el factor de fase la curvatura es la generalización lo que le llaman la fuerza del campo la generalización del campo electromagnético en el electromagnetismo el electromagnetismo es un caso particular digamos en este caso uno estudia conexiones en Haces con grupo estructural U1 en el caso del spin isotópico que es la teoría que propusieron Young y Mills la conexión está definida sobre un Hace cuyo grupo estructural es Cu2 igual digamos hay una condición de cuantización de Dirac que se puede entender como la clasificación de Haces la clasificación topológica de Haces con grupo 1 en términos de un invariante topológico llamado primer clase de Cher que digamos en este caso es el número que aparece en la condición de cuantización de Dirac y bueno introducir o no monopolos en este caso es básicamente escoger una fibración que es trivial o una fibración que es no trivial como en el caso de la fibración de Hoff en particular la carga topológica de Dirac es un caso particular de algo que los topólogos llaman clase característica que digamos son invariantes topológicos asociados a Haces principales que en particular digamos uno de los pioneros de estas ideas fue Chern un geómetra topólogo que digamos fue uno de los creadores de la teoría de clases características en el caso particular de los haces unitarios que se conocen como clases de Chern y en algún momento después de que Yang descubrió esta correspondencia después de conversaciones con un matemático genial brillante llamado James Simons que tiene también una historia muy muy particular muy interesante aquí parece como estrella de Hollywood pero es digamos un geómetra que en algún momento decidió dejar de hacer geometría y volverse multimillonario creó fue uno de los pioneros de esta idea de los fondos de inversión y creó una empresa multimillonaria y digamos ahora se volvió un filántropo y dedica muchísimo dinero a financiar ciencia básica investigación en ciencia básica pero bueno él por su cuenta hizo contribuciones importantísimas en la geometría y la topología pero en particular fue quien ayudó a Young a entender esta correspondencia con el trabajo de Chern entre la física y la geometría y algo que escribe Young al reflexionar sobre entender esta correspondencia es que para él fue muy sorprendente que existiera la correspondencia el que los campos de Gage noabelianos fueran conceptualmente idénticos a ideas que surgen en la teoría de esas principales que aparentemente los matemáticos habían desarrollado sin referencia al mundo físico fue algo sorprendente y digamos fue en algún momento a visitar a Chern para discutir sus impresiones y le dijo que para él era impresionante y enigmático que los matemáticos hubieran inventado estos conceptos de la nada y de inmediato Chern protestó y le dijo no, no estos conceptos no fueron inventados reales y reales es de alguna manera digamos muy muy interesante como digamos a final de cuentas las ideas que en principio son completamente dispares en la geometría y la física y la topología terminan de nuevo entrelazándose y una propuesta de representación esquemática de esta idea la propone Chern en este ensayo que aparece en su libro de geometría diferencial llamado geometría diferencial y física teórica en donde propone un esquema de la interacción entre la física y la matemática como digamos dos curvas que parecen distanciarse entre sí pero de repente convergen y luego divergen y nunca sabemos qué va a pasar en el futuro bueno y esto me lleva al epílogo a la parte final de mi charla en donde quiero hablar brevemente del presente y el futuro en particular digamos lo que mencionaba un poquito en el resumen de mi charla sobre lo que pasó a finales de los años 80 digamos a finales del siglo XX en los años 80 y 90 que fue digamos como un resultado de que los matemáticos se interesaran en estas ideas desarrolladas por físicos conocidas como Terea de Gage que en particular dio resultados impresionantes en geometría y topología y en particular dio pie a un montón de medallas Fields bueno antes de empezar a hablar de medallas Fields y medallistas Fields quiero primero que nada proponer una sugerencia que es ver un video de Richard Feynman es otro premio Nobel uno de los grandes físicos del siglo XX en donde donde él habla cómo no le gustan los donde él dice cómo no le gustan los honores básicamente creo que él tenía un problema que muchos con el que muchos tal vez se simpaticen que los premios una de las una de las de los aspectos oscuros de los premios es que digamos alimentan el ego y de alguna manera crean comportamientos que no son necesariamente los más placenteros para el desarrollo de la ciencia pero bueno a final de cuentas creo que más más de lo que yo pueda decir lo que dice Feynman es creo tal vez la mejor manera en la que se puede decir y les recomiendo mucho ver ese video pero bueno déjenme empezar hablando un poquito brevemente del trabajo de de dos bueno un geómetra y un topólogo Simon Donaldson y Michael Friedman que ganaron simultáneamente la medalla Fields en 1986 por trabajos que a final de cuentas tienen que ver con la dimensión cuatro en particular con la topología de cuatro variedades y digamos en particular en el caso en el caso de Michael Friedman la razón por la que se le dio la medalla Fields fue porque demostró el caso digamos el caso particular de la conjetura de Poincare en dimensión cuatro que era digamos uno de los casos que quedaban abiertos aparte del caso de dimensión tres y digamos pero a final de cuentas es un problema y mucho más que eso digamos no solamente hizo eso pero en particular digamos su trabajo recae dentro de la topología de cuatro variedades cuatro variedades son digamos generalizaciones de las esferas en el caso de dimensión cuatro y bueno en el caso de Simon Donaldson lo que hizo fue usar ideas de la teoría de Jan Mills como miembro de la escuela de Oxford de la escuela de Atilla y mezclarlas con el trabajo de muchas personas en particular trabajo de análisis geométrico donde vieron personajes pioneros como Karen Ullenbeck y Clifford Taubes pero bueno en particular él usó la teoría de Jan Mills de una manera altamente no trivial para entender la geometría y topología de cuatro variedades y bueno esa fue la razón principal por la que leyeron a María Fields en 1986 y bueno digamos esto se conoce como teoría de Gage matemática y después cuatro años después en 1990 hubieron otras dos medallas Fields para un físico tal vez el único físico al que le han dado una medida a Fields Edward Witten pero la verdad es que si van a echarle un ojo al trabajo de Witten van a ver que sus contribuciones matemáticas las contribuciones matemáticas de este físico valen yo creo por las contribuciones de 10 o 20 o 30 de los matemáticos más geniales del mundo de verdad sus ideas son increíbles impresionantes pero bueno a final de cuentas él es físico y otro topólogo Baldwin Jones en 1990 ambos recibieron la medalla Fields por teorías que ideas desarrolladas en torno a la topología de variedad topología y geometría de variedades de dimensión 3 en particular digamos mezclando su trabajo que en este caso tiene que ver con algo que se conoce como teoría de Chern-Simons es una teoría de gauge topológica en dimensión 3 y la teoría de nudos surge a lo que se conoce hoy en día como teoría de Jones-Witten en particular esta teoría de Jones-Witten dio lugar a una nueva rama de las matemáticas que se conoce hoy en día como topología cuántica si tienen curiosidad de saber qué es la topología cuántica pueden ir al archive y en el archive van una sección especial dedicada a la topología cuántica en particular van a ver estas iniciales todo el tiempo TQFT quiere decir teoría cuántica de campos topológica reflejan el hecho de que estas teorías son desde la perspectiva de los físicos triviales pero matemáticamente extremadamente complejas e interesantes y bueno si ven estos casos en ambos casos de estas medallas Fields fuimos bajando la dimensión de dimensión 4 a dimensión 3 y la pregunta es si ahora voy a pasar a dimensión 2 y pues sí hubieron otras dos medallas Fields bueno aquí hay muchas muchas otras razones por las cuales Maxim Konsevich en 1998 y Miriam Mirzahani en el 2014 recibieron la medalla Fields pero una de las razones por las cuales por las cuales recibieron la medalla Fields fue por su trabajo matemático en algo que se conocen como las conjeturas de Whitten de nuevo algo que propuso Whitten a principios de los años 90 que tiene que ver con el estudio de gravedad cuántica dos dimensional aquí por cierto quiero recordar que el equipo de Ciencias TV grabó un video de Whitten no recuerden que año tal vez el 2013 en una visita que hizo a México en donde habla precisamente de la gravedad cuántica dos dimensional y más o menos digamos da un panorama general de lo que es desde una perspectiva física pero el punto de vista digamos es que digamos al final de cuentas en matemáticas los matemáticos quieren tener nociones concretas de lo que estas ideas que son digamos relativamente vagas en la física podrían llegar a ser y en particular en el caso de la gravedad cuántica dos dimensional la propuesta de Whitten es que se puede entender de manera muy concreta o por lo menos digamos da lugar a una serie de conjeturas en términos de la geometría y topología de ciertos espacios llamados MGM ¿qué son estos espacios? son espacios de módulo y de superficies de Riemann bueno son espacios que parametrizan todas las estructuras complejas todas las maneras en las que podemos introducir una estructura compleja a una estructura conforme en una superficie orientable y de tal manera que digamos podemos tener puntos removidos en la superficie no son necesariamente compactas más concretamente esa barrita que ven arriba quiere decir que hay que añadir ciertas ciertas completaciones estos espacios que se conocen como compactificaciones de Lynn Mumford bueno resulta que estos espacios más o menos se han tratado de entender por 150 años a partir del trabajo de Riemann y lo que se sabe con respecto a lo que no se sabe es digamos nada se sabe muchísimo pero en realidad con respecto a lo que podríamos saber es nada su geometría y su topología es increíblemente rica increíblemente compleja y si hay un tema que unifica todas estas medallas Fields y bueno aquí lo menciono porque ahí digamos va más o menos en la dirección de los temas a los que yo me dedico es con que la idea que unifica todos estos trabajos es la geometría en este caso algebraica o analítica y la topología de espacios de módulo no necesariamente espacios de módulo y de superficies de Riemann pero digamos en el caso de la teoría de Gage de Donaldson algo que se conoce como espacios de módulo de instantones en el caso de John C. Whitten tiene que ver con espacios de módulo y de haces vectoriales sobre superficies de Riemann holomorfos pero bueno esa es otra historia muy interesante muy compleja que tal vez podamos mencionar en otra ocasión y quiero concluir esta charla ya que mi tiempo se acabó regresando a las ecuaciones de Maxwell bueno solo quiero mencionar que hay dos problemas del milenio relacionados directamente con las ecuaciones de Maxwell el primero tiene que ver con el trabajo de un geómetra inglés llamado William Hodge en la primera mitad del siglo XX el hecho es que las ecuaciones de Maxwell se pueden entender en términos de geometría lorenciana pero podemos cambiar la asignatura de la geometría en este caso y si hacemos un cambio de asignatura el resultado digamos el trabajo que Hodge desarrolló se conoce como tirada de Hodge y digamos esto en particular se puede hacer sobre variedades diferenciales reales pero en particular se puede hacer también sobre variedades complejas se puede entender digamos en términos de geometría compleja geometría algebraica y en la geometría compleja hay una conjetura que se conoce como la conjetura de Hodge que es un problema extremadamente profundo y muy difícil que involucra el estudio de ciclos algebraicos de variedades de variedades complejas bueno es un problema abierto y muy difícil y por otro lado hay otro problema que tiene que ver con la generalización noveliana de las ecuaciones de Maxwell que son las ecuaciones de Young-Mills de nuevo es una geometría lorenciana y si hacemos un cambio de asignatura obtenemos la teoría de Donaldson bueno la teoría de Donaldson es decir el trabajo de Donaldson en cierto sentido es el caso fácil si van a ver el trabajo de Donaldson van a ver que es son ideas increíblemente complejas y difíciles pero desde el punto de vista de la física ese es el caso sencillo el caso interesante para los físicos es el caso lorenciano y si alguien puede digamos dar una formalización axiomática de manera axiomática dar una demostración de la existencia de la teoría de Young-Mills cuántica en este caso pues se llevan un millón de dólares y bueno esos son muy famosos pero por supuesto que estos problemas son increíblemente difíciles es decir es verdaderamente difícil que una persona los pueda resolver posiblemente van a pasar no sé 50 años y se van a tener que crear muchísimas teorías muchísimos nuevos edificios matemáticos para poder empezar a visualizar lo que lo que podría llegar a ser una solución de estos problemas y quiero concluir esta charla con una cita de Michael Atilla que fue digamos uno de los pioneros de esta unificación entre la física y las matemáticas en este artículo que pueden consultar que es muy interesante donde dice que él concluye que al igual que en episodios pasados su impresión es que los matemáticos van a absorber y abstraer las ideas esenciales de la teoría cuántica en este caso teoría cuántica de Campos y desarrollarán diferentes ramas apropiadas en las matemáticas pero debido a la complejidad y profundidad de estas teorías en particular si la gravedad es incluida recuerden que el caso que mencioné anteriormente es el caso de dimensión 2 en donde hay una teoría complejísima pero el caso que les interesa a los físicos es el caso de dimensión 4 que digamos está lejísimos de entenderse pero bueno esto por supuesto que va a tomar muchísimo tiempo pero vale la pena la inversión y si se invierte energía en esa dirección el resultado será un edificio imponente y bueno aquí es donde concluye mi charla gracias por su atención no sé si tienen preguntas si me escuchas Claudio si te escucho ok pues muchas gracias estuvo muy interesante y muy atractiva a entrarle a muchas áreas de plática este vamos a a checar ahorita si hay algunas preguntas nomás quería decirte que pusimos el el video que dices de de Feynman y por ahí buscamos también el de y también lo lo pusimos en los comentarios excelente excelente muchas gracias está bien porque así van mencionando este algunas referencias y podemos ir ahí poniéndolas claro mira hay algunas preguntas claro nada más que esta pregunta ya tiene algunos minutos cuando te referías al espacio ambiente que estabas hablando al principio motivando las situaciones de Maxwell decías que dependía de la topología del espacio ambiente entonces Rob Navarro pregunta que a qué te refieres con el espacio ambiente pues digamos en ese caso particular estábamos hablando de dimensión cuatro y en dimensión cuatro lo que puedo decir es que la topología del espacio ambiente puede ser tan complicada como quieran en el sentido de que por ejemplo simplemente hablando de los invariantes topológicos más sencillos que le pueden asociar un espacio como el grupo fundamental básicamente espero no decir esto de manera incorrecta pero si toman cualquier grupo con una presentación con una presentación arbitraria tal vez infinitamente generada el grupo que sea siempre se puede realizar como el grupo fundamental de una cuatro variedad y creo que incluso es cierto en el caso de tres variedades espero no equivocarme pero digamos la topología de las tres variedades y las cuatro variedades es complejísima y no es mi área de trabajo pero la respuesta de esa pregunta es muy difícil de sintetizar en unas cuantas palabras digamos que las conjeturas de Poincaré ahora teoremas son un ejemplo concreto de qué tan difíciles pueden llegar a ser resolver o digamos tratar de desenmarañar esas preguntas ok bueno pues a los compañeros que están oyendo la transmisión está abierto el micrófono para las preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta escríbala y se la hacemos llegar a Claudio o también si quisieran les pasamos el link de la de la reunión por si quieren hacer la pregunta aquí acuérdense que no lo hemos hecho público porque nos estuvieron boicoteando pero si quieren interactuar tú tienes todavía tiempo Claudio si claro si quieren interactuar pongan en los comentarios que quieren el link para entrar y si quieren hacer su pregunta a Claudio les mandamos el link de la reunión vamos a esperar porque va un poco desfasado sí claro 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 sin prisas ok estamos esperando si alguien pregunta pero creo que voy a clicar bueno pues en lo que alguien más se anima a preguntar este que que recomiendas después de años de trabajo así recordando y viajando en el tiempo a tus días en la universidad michoacana o incluso tal vez ahí en la maestría en café de ciencias es algo que recuerdo con mucho cariño digo estuve por ahí nada más un año pero ese lugar tiene una magia muy especial muy agradable y entonces como pues que les platicarías así pues a la gente que le gustan las matemáticas y la física porque también compartimos el video a la parte de física de ciencias tv en la página y mi principal sugerencia sería que no tengan miedo de preguntar y escuchar diferentes puntos de vista algo que yo recuerdo de la licenciatura por ejemplo es que había como ciertas idiosincrasias de lo que de lo que deberían ser las matemáticas o lo que debería ser la física y a veces uno tiene como una sensación una intuición de que tal vez esas idiosincrasias no sean necesariamente ciertas y de que pueden existir otras maneras de entender temas como las matemáticas o como la física y la manera en la que pueden interaccionar entre sí y digamos en mi caso particular tratar de cuestionar poner en cuestión y tratar de demostrar que esas idiosincrasias no eran necesariamente correctas fue lo que me llevó a digamos adentrarme en estos temas pero digamos mi sugerencia es hablar con gente hablar con profesores hablar con físicos hablar con geómetras hablar con matemáticos en general a lo mejor hay gente que es menos accesible pero seguramente que por cada persona arrogante y no accesible que encuentren van a encontrar otras 5 o 10 que sí son muy accesibles y que les va a encantar dar su opinión al respecto de un tema digamos por ejemplo eso fue lo que pasó en mi caso en la licenciatura yo hice la tesis de licenciatura con un físico pero con un físico con una visión de la física muy geométrica él es José Antonio Zapata de en este caso ya CCM de la de la UNAM en Morelia y después hice la maestría bajo la dirección de digamos alguien que podrían llamar un algebrista en este caso es Jacob Mostovoy ahora está en el Simvestave no está en la UNAM pero digamos en este caso yo creo que físico algebrista son etiquetas porque a fin de cuentas lo que lo que yo aprendí de ellos siempre se pudo traducir desde un desde una perspectiva geométrica esa fue la manera digamos o el ejercicio que yo realicé en la licenciatura y en la maestría como tratar de verificar que se puede entender estas nociones de la física y del álgebra en términos geométricos como para de alguna manera satisfacer mi curiosidad ok pues gracias ahí para que vayan escuchando que les recomienda Claudio ahora si hay algunas preguntas en los casos en los que pueda voy a decir los nombres pero luego ponen unos perfiles muy raros JAP A AE pregunta ¿qué libros te parecen buenos o nos recomiendas? hay muchísimos pero nada más dice he estado leyendo Nakajara y Loring 2 Introduction to Manifolds entonces bueno te pregunta ¿qué libros bueno nos recomiendas? y pues que le digas algo de esos dos que dice Sí el Nakajara no lo conozco pero el de Loring 2 creo que es más introductorio en cuanto a la teoría de variedades por supuesto que digamos para alguien que le interese estudiar geometría o volverse geometra hay que estudiar no solamente Loring 2 sino muchísimos otros por ejemplo los libros de Spivak de geometría diferencial que fueron tal vez los primeros con los que yo estudié pero hay muchos más en particular puse aquí un libro al lado mío que digamos es un no necesariamente el libro que más recomiendo pero creo que es una buena guía para alguien que estudia o física o geometría para tratar de digamos establecer un diccionario entre las dos disciplinas este libro se llama The Geometry of Physics de Theodor Frankl es digamos desde una perspectiva matemática tal vez un poco suave y desde una perspectiva física tal vez muy abstracto no sé como ya es cuestión de puntos de vista pero yo creo que para tanto para un físico y un geometra es una buena referencia para el para el diccionario entre la geometría y la física o sea como como una especie de diccionario para ser capaz de brincar de un lado a otro por supuesto en el caso de geometría diferencial creo que la obra monumental es son los libros de Kobayashi no Mitsu tal vez son un poco más difíciles de penetrar pero yo creo que son las referencias fundamentales esos dos libros de volumen 1 y volumen 2 de geometría diferencial de Kobayashi no Mitsu pero digamos esos ya son para entrarle en serio a la geometría diferencial en grande ok este pregunta Isaac Sarabia conocido como el Frank también ¿recomiendas algún paper sobre avances en clasificación de 3C y un variedades de CY hacia el calabillado para compactificación de la cuerda heterótica? tal vez eso ya se se aleja un poco de mi área de trabajo sí eso digamos tiene que ver más bien con geometría algebraica de tres variedades y tres variedades en este caso son tres variedades complejas y lo único que puedo decir es que son temas muy abiertos y de los cuales se sabe muy poco y en particular yo sé muy poco y no la verdad es que ahí si no podría dar no me atrevería no me atrevería a dar una una recomendación al respecto el módulo de lo que digamos en inglés llaman 3Falls tres variedades complejas el calabillado son problemas muy difíciles y muy abiertos de los que yo puedo opinar muy poco en realidad pero digamos no se tomen mis opiniones como verdades absolutas hay muchas otras personas a las que puedan preguntar y como les sugería no dejen la curiosidad dentro de ustedes investiguen hablen con otras personas y siempre encontrar a alguien que les pueda aportar algo interesante luego hay Emma S.A. también pide bibliografía introductoria a estos temas topológicos físicos de nuevo es el libro de es el libro de Frankl de Geometry and Physics que les mencioné anteriormente y les recomiendo mucho los artículos de Atilla o sea si quieren si quieren adentrarse en el tema por ejemplo este artículo que pongo aquí en el final de mi charla que en realidad no son artículos matemáticos en donde se hagan digamos matemáticas fuertes sino son más como artículos de reflexión en donde digamos pone en perspectiva todo lo que ha aprendido a lo largo de su trabajo en geometría topología etcétera y da perspectivas muy interesantes por ejemplo en el caso de en el caso de la teoría de Yang Mill se escribió un librito muy bonito que se llama La geometría ¿cómo se llama? La geometría de los campos de Yang Mills que apareció como unas notas de una escuela de verano en Italia en 1979 la pueden buscar es un libro muy interesante en donde da muy pocas demostraciones pero muchísimas ideas si tienen si tienen el interés y la paciencia de tratar de tratar de digamos adentrarse en el tema yo creo que no hay un libro más bonito que se puede escribir al respecto que es el librito de Atilla y con ideas muy muy profundas de nuevo ok entonces hay algunas recomendaciones para Emma y otro librito también que se llama The Geometry and Physics of Nuts en español sería La geometría y Física de los Nudos también de Atilla también es como un compilado una síntesis muy digamos muy filosófica sobre la interacción entre la física y la matemática interesantísimo y profundísimo o sea si tienen la paciencia y el interés esos libros son altamente recomendados ok aquí este bueno no son preguntas pero también dan un par de recomendaciones que también pues le damos espacio Isaac Sarabia quien te preguntó el artículo recomienda análisis manifolds and physics parte 1 y 2 de Yvonne Choquet y Cecil De Witt es lo que entiendo de lo que de lo que escribió hay otra ¿Mande? Choquet Brohat es Yvonne Choquet Brohat sí no lo conozco pero es una matemática muy famosa entonces ah ok bueno dice también este está bueno y otra recomendación de de Oscar Brower que anda también allá en Inglaterra estudiando dice que el camino a la realidad de Roger Pernos sí pero este es un libro más como de como de digamos de sintetizando toda la física y tratando de o sea es un trabajo monumental en el sentido de que de que trata de sintetizar toda la física del presente pero no estoy seguro que sea un libro para aprender matemáticas más o menos ilustra yo creo que es una muy buena guía ese libro es una muy buena guía para 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 digamos saber qué temas se deben de conocer y así en qué dirección hay que moverse pero no estoy seguro digamos de nuevo esta es mi opinión nada más de que se puede aprender matemáticas de ese libro o sea tal vez yo creo que lo mejor de ese libro de Penrose es usarlo como consulta como una especie de guía hacia dónde moverse en qué direcciones y por supuesto es monumental ¿no? porque si da una visión panorámica global de la física ¿no? o sea no da no da no da regiones pequeñas sino que da todo digamos de una forma muy muy simplificada muy muy este muy digamos absoluta ok sí pero por supuesto que vale la pena por supuesto que vale la pena muchísimo no y y está bien que también menciones ¿no? porque luego hay gente que lee el libro de Penrose y se siente perdida cuando hace la comparación así con los cursos de la escuela y eso pues Penrose se suelta las ideas una tras otra yo creo que este libro de Penrose al igual que los libros de Atilla son libros bellísimos cuando ya conoces el tema pero aprender el tema de esos libros es muy difícil pero ya que lo sabes y vas a ver los libros si te das cuenta de que no hay una mejor manera de escribirlos nadie los pudo haber escrito de una mejor manera más que ellos si son son obras valiosísimas de verdad aquí Manuel Jesús Arjona Pérez ¿existe algún enfoque numérico para estos temas? sí yo creo que es digamos en cuanto a las aplicaciones lo que más se estudia en particular desde el lado de la física pero tampoco es un tema del que yo sepa mucho entonces no estoy seguro que pueda aportar en el tema lo que sí puedo decir es que si investigan en digamos en la Wikipedia o en Google Scholar por ejemplo encontrarán infinidad de trabajos en esta dirección yo creo que es el primer paso al tratar de entender nuevas ideas mucha gente empieza a hacer modelaciones simulaciones experimentos computacionales así es como se avanzan muchas veces los temas pero mi conocimiento es muy limitado no podría decir mucho al respecto ok gracias de nuevo Claudio luego Gualberto Castro hola me apasiona la matemática pero no he tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura recientemente estudié un curso en cursera para la UNAM mi inquietud es como me pueden guiar orientar para desarrollar mi habilidad por así decirlo sé que necesito mucho por aprender M aquí saludos bueno este compañero o Alberto dice que no está estudiando matemática pero que le gusta que le recomendarías pues aquí hay una recomendación principal que es el canal de ciencias tv y el canal de ciencias tv matemáticas yo creo que es un 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 digamos una compilación de trabajos e ideas muy 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 grande muy muy general en donde digamos podrás encontrar videos casi de cualquier tema que te pueda interesar de las matemáticas y pues mi recomendación es esa explora el canal de ciencias tv y seguro que encontrarás cosas interesantísimas y el tema que te interese ahí encontrarás información de las personas que dan la charla los puedes consultar incluso directamente seguramente que la gran mayoría están interesados en responder preguntas ok bueno ahí agradecemos un poco la buena vibra de de Claudio ahí andamos echándole ganas ahora voy a regresar un poco el balón aquí a Gualberto hay un esfuerzo muy bueno de un conjunto de personas y Claudio pertenece a ese equipo de tener un grupo de facebook de matemáticas con un buen nivel de de discusión y hay post de 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 muchas cosas de muchas áreas es el grupo de matemáticos también en facebook también si la gente que está oyendo la plática no lo conoce pónganle matemáticos y justo que tiene una imagen que no está muy lejana de lo que se anduvo aquí discutiendo que está ahí rozando la cercana a la fibración de Hop entonces aparece en todos lados no la verdad si si esa fibración aparece en todos lados es el símbolo de ciencias TV también si no y luego a mí me cotorrean porque dicen que ya me me obsesioné con la fibración de Hop pero es así impresionante si si la verdad es que si aparece en muchos lados en fin pues si hay que revisen ese grupo y bueno ahora esta esta etapa de de covid nos ha dado la oportunidad de que nos demos cuenta que con estas tecnologías podemos hacer este tipo de charlas y de eventos y pueden ayudar mucho por ejemplo a Gualberto que tal vez trabaja pero le gustan las matemáticas has de saber que se han emprendido iniciativas de incluso hacer minicursos o seminarios ya en la noche atendiendo a la gente que trabaja claro que aquí pues si estás en otro país a lo mejor está más difícil pero bueno es que es un inicio y hay gente que en la hora local de por aquí por América están dando seminarios a las 8 de las 8 a las 10 a las 12 de la noche entonces también que estés al pendiente algunos serán este por ciencias TV pero seguramente puede haber en otros lados que la gente tome la iniciativa y pues bueno la matemática también es como la tierra en la que es refrán de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja y pues a lo mejor pueden hacer sus seminarios agarran en su sesión de de Zoom y órale en fin pero que bueno que hay gente que no es matemática que anda queriendo aprender bueno pues esa era la pregunta de Gualberto muchas gracias hay varios comentarios que los voy a resumir Claudio muchas gracias por la charla nos gustó mucho este hay otra pregunta aquí en tu experiencia se pierde la intuición física al adentrarnos mucho en las matemáticas otra pregunta yo creo que hizo varias preguntas si quieres esa y luego te leo la otra sí sí yo creo que bueno les puedo contar mi experiencia particular cuando uno se digamos y es algo que esto es algo que más o menos mencionaba en el resumen de mi charla digamos la ciencia se ha desarrollado a tal nivel que ahora es prácticamente imposible hacer ciencia si uno no se hiperespecializa y en este proceso de hiperespecialización ya sea de manera consciente o inconsciente existe algo pasa en el cerebro yo no sé que sea que digamos en algún momento te das cuenta después de trabajar en matemáticas o supongo que pasa lo mismo en física de que empiezas a pensar de cierta manera y esa manera digamos de pensar es compartida por una comunidad y digamos eventualmente si te vuelves físico o si te vuelves matemático desarrollas esa manera de pensar que te vuelve más o menos incompatible con el otro grupo y digamos lo que los matemáticos y los físicos trataron de hacer en los últimos 20-30 años es tratar de revertir esa tendencia es decir esa modelación que se hace en el cerebro esa circuitería que se crea al estudiar ciertos temas y entender digamos el mundo real o la ciencia de cierta manera que de alguna manera se vuelve limitante la pregunta es cómo podemos hacer para darse cierta plasticidad y para poder brincar de la intuición de los físicos y la intuición de los matemáticos yo creo que requiere muchísimo trabajo y requiere mucho esfuerzo pero en principio se puede pero de entrada sí hay que escoger una dirección hay que escoger la geometría la física la topología y eso ya es una cuestión de convicción ok la segunda pregunta de Octavio Moreno ¿con qué libros te iniciaste para iniciar en topología como física? ¿es lo he leído elementos de teoría de funciones y del análisis funcional de Kolmogorov? ya este dejé recordar pues creo que digamos libros de topología como tal nunca estudié porque no bueno salvo digamos los cursos básicos porque nunca me metí con profundidad digamos a la topología además de que el lenguaje de los topólogos es ligeramente diferente al lenguaje de los geómetras y más o menos digamos como les mencionaba anteriormente la forma en la que yo he entendido las cosas que no quiero decir que sea la única manera de entenderlas pero esa es la forma en la que yo las entiendo es siempre traduciendo las ideas de cualquier rama a un lenguaje común que sí entiendo en el caso de la topología digamos en el caso en el caso particular de los haces principales y las clases características para mí digamos el puente el diccionario siempre ha sido la geometría diferencial en particular la geometría de formas diferenciales y creo que las referencias fundamentales son estos libros déjenme déjenme mostrárselos un momento sí muéstralos Claudio porque mientras has estado dando los nombres hemos intentado buscar aquí en en Library Genesis los que vas poniendo y los estamos apuntando en las ligas por si la gente quiere bajarlos bueno en lo que regresa Claudio hacemos estos dos libros el libro de la topología de haces de haces fibrados de Norman Stinro que es un libro muy topológico al estilo de la escuela de Princeton de los años 50 que digamos fueron quienes revolucionaron la topología algebraica y digamos hasta el día de hoy pero es tal vez un poco duro si uno quiere hacer geometría o sea incluso en una en una en una charla de Young que tuve la fortuna de a la que tuve la fortuna de asistir él decía que hay libros que él divide los libros de matemáticas en dos los libros que en los que puedes entender las primeras 10 páginas y los libros en los que puedes entender la primera página y él mencionaba este libro de Stinro como uno de los libros en los que puedes entender la primera página tal vez digamos es una broma no una exageración pero yo creo que este libro es fundamental y otro también muy bonito y muy geométrico es este libro de Bot y tú se llama Formas diferenciales en tu publicidad que yo creo que es fundamental pero digamos en el caso de clases características el libro el libro cumbre yo creo es el libro de Milnor que por cierto lo tradujeron hace poco en la UNAM lo pueden encontrar en español y yo creo un precio de matemáticas aunque yo creo que es un libro más topológico para entender la teoría de una perspectiva más topológica el libro en el que yo aprendí en el que yo aprendí clases características de Chern es un libro extraño porque es un libro de geometría algebraica un libro de geometría compleja pero es un libro de geometría algebraica de la manera en la que a mí me gusta que es desde la perspectiva de la geometría diferencial el libro de Griffiths y Harris se llama Principios de Geometría Algebraica déjense los muestro un momento va 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 este libro yo creo que es para mí la obra cumbre de la geometría algebraica de nuevo si les gusta la geometría diferencial algunos le llaman la biblia negra la biblia negra de la geometría algebraica pero yo creo que es un libro bellísimo y en particular el capítulo de clases características es muy bonito y se entiende la la teoría de clases de Chern de manera de manera muy explícita no así es muy bueno ese yo por ejemplo ahí entendí un poco de dualidad de Concare también sí sí es un libro buenísimo buenísimo tal vez mi libro favorito bueno pues aquí les estoy poniendo todo lo que estás mencionando de volada este ahí ya ves que los dos está bien buena onda su library ah que bien excelente entonces aquí andamos de volada nada más que otro mencionaste el de bot y tú el de bot y tú el de griffithson de fibrados y el de aquí los pongo otra vez mira de bot y tú esos ya los puse y el de steamroll el libro de steamroll ah ok va entonces ya puse ya puse todas las ligas ahí por si ah no me falta el del último ya era de harris no sí griffith y harris va pues ahí está la 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 respuesta de claudio a la pregunta de octavio moreno ya hay ahí este varios libros para que puedan entrarle luego matías montenegro mancilla dice soy físico y me gusta mucho la geometría existe un libro donde se cuente una línea histórica de la geometría y la física este libro que mencioné originalmente más o menos no estoy seguro si está escrito de manera histórica es decir de manera cronológica pero definitivamente contiene por lo menos la mayoría de los avances del siglo XX en cuanto a interacciones entre geometría y física por lo menos a nivel clásico la mayoría de los libros no se meten no se meten nunca digamos al mundo cuántico porque ya eso ya involucra herramientas que están digamos en pleno desarrollo pero yo creo que este libro es una buena introducción una buena guía como un buen trampolín un buen trampolín para para brincar ok gracias hay varios que te dan las gracias por la charla muy buena charla este César que también dio una una plática también dice que muy buena César Galindo muy buena charla gracias 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 de cosas aritméticas si la viste ok igual ya está ya se conocen bueno te mando ahí la la buena vida que le gustó mucho están esperando la biblia negra aguanten ahorita pongo que está medio difícil de conseguir ahorita lo busco lo que es que ando viéndose más preguntas y bueno en lo que vemos si encontramos alguna otra pregunta yo quería decirle a Claudio pensando lo que pasa es que ahora tenemos un auditorio que es muy vasto pueden escucharnos matemáticos físicos ingenieros que están en la carrera que no están en la carrera que están trabajando lo que en fin habitualmente cuando las pláticas son en la facultad de ciencias les decimos que si les dan un panorama de las materias que estaría bien llevar pero ahora estaría bien cómo pensar en esa pregunta pero no necesariamente haciendo referencia a las materias sino este incluso gente que ni conozca qué materias se dan a lo mejor este si tú quisieras trazarles alguna ruta o posibles rutas digo ya hay recomendaciones de libros pero si quisieras decir algo más esa pregunta siempre la la hacemos si quisieras decirles algo yo creo que la principal sugerencia es siempre tratar de mantener un panorama lo más amplio posible digamos si quieren dedicarse a las matemáticas y estudiar un doctorado digamos en el doctorado ya tendrán la oportunidad de especializarse y clavarse en el tema que les interese a profundidad pero digamos a nivel licenciatura yo creo que es muy importante mantener mantener el panorama lo más amplio posible y tratar de aprender un poquito de todo hay temas que son muy básicos yo creo sin los que no se puede hacer nada como el cálculo el álgebra lineal tal vez los cursos de geometría básica pero digamos tratar de tomar cursos de topología en la licenciatura en donde puedan aprender tal vez un poquito de topología algebraica tratar de tomar un curso de geometría diferencial tal vez de la manera más general posible aunque sea curvas, superficies tal vez entrándole un poquito a variedades con el libro de Spivak por ejemplo no dejar pasar esas oportunidades tratar de tomar algún curso de electromagnetismo por ejemplo te da otra visión del panorama siempre y tratar de contrastarla siempre yo creo que un ejercicio muy interesante siempre una vez que aprendes estos temas básicos tratar de establecer puentes y decir ¿cómo que no existen puentes? por supuesto que existen los problemas surgieron estas áreas surgieron a raíz de problemas de problemas que fueron naturales en su momento y este y este digamos tratar de entender la raíz de los problemas es lo que te lleva a entender los puentes por ejemplo en mi caso particular eso fue lo que me hizo meterme en la teoría de módulo precisamente tratar de entender el origen de la geometría compleja y digamos la topología algebraica me llevó a entender digamos a tratar de meterme a estudiar el trabajo de los geómetras del siglo XIX en este caso particular Riemann en particular y digamos Riemann tiene un trabajo muy famoso el más famoso que es digamos los fundamentos de la geometría Riemanniana que es algo muy popular muy estudiado en la licenciatura posiblemente habrá muchísimos cursos pero hay otros temas que no son tan populares que tienen que ver con el análisis complejo y digamos como el análisis complejo te lleva desde una perspectiva global a entender la geometría compleja de superficies de Riemann por ejemplo y estructuras asociadas en este caso particular digamos el tema concreto es lo que clásicamente se conocía como funciones abelianas y después otra idea muy profunda de Riemann que fue el estudio de funciones teta todo esto estas ideas que parece ser que no tienen nada que ver con la física aunque seguramente Riemann sí tenía una visión física desafortunadamente murió muy joven todas esas ideas reaparecieron en los años 80 o sea eso fue fue algo que no mencioné aquí ahora aunque tiene que ver con las conjeturas de Witten el trabajo de Mirzahani pero otros trabajos relacionados con la teoría de cuerdas en el sentido de que muchas teorías físicas muchas teorías cuánticas de campos se pueden entender en términos de geometría de espacios asociados a estos objetos a estos objetos digamos que aparecen en el análisis complejo de muchos matemáticos del siglo XIX como Riemann o Klein pero bueno yo creo que son universos en los que uno se puede perder en la licenciatura uno tiene que tratar de obtener una visión lo más general posible y de ahí tratar de digamos escoger el camino que más deslata ok pues muchas muchas gracias a Claudio por andar contestando estoy viendo que ya no hay más preguntas ya les pusimos ahora sí la línea negra como dicen que bien y pues sí ya al parecer ya no hay más preguntas algo algo más que tú quisieras este decimos ya para cerrar quiero de nuevo de nuevo mencionar mi 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 gran como decirlo bueno de nuevo gracias por la invitación pero mi gran admiración hacia el proyecto de Ciencias TV en el cual se la han visto muy difícil como todos hemos aprendido en los últimos meses años y de verdad para mí eso es excepcional lo que están haciendo quiero pedirles que por favor no lo dejen de hacer que lo que están haciendo es valiosísimo de verdad valiosísimo y me hace pensar lo que leí hace hace unas semanas no estoy seguro que que la fuente sea real aunque tengo la impresión de que sí lo es son unas palabras de José Emilio Pacheco el escritor que al parecer pronunció en un discurso en 2009 cuando leí un doctorado honoris causa en donde hablaba sobre su preocupación de la situación de México que yo creo del 2009 a hoy en día las cosas no han cambiado mucho no han mejorado por lo menos y yo creo que más o menos aplica a toda América Latina no solo a México donde la situación digamos es más o menos muy desalentadora y lo que decía es que cuando él trataba de pensar en una solución al respecto lo que le venía a su mente siempre fue algo que Alfonso Reyes el filósofo le platicaba a Elena Poniatóx que antes de morir tal vez lo mejor que puedo hacer es leerlo en vez de en vez de decirlo lo que dice José Emilio Pacheco es lo siguiente no sé cómo podemos salir de nuestro laberinto ignoro la fórmula mágica no encuentro soluciones ni siquiera para mi propia angustia lo único que puedo hacer aquí y ahora es confiar una vez más en Alfonso Reyes unas semanas antes de su muerte le decía Elena Poniatóxka que para salvar a México hay un camino al alcance de cada uno y cada uno de nosotros no suena contundente ni grandioso pero sin él todo estará y seguirá perdido la fórmula de Reyes es muy simple consiste en que cada persona haga lo que hace de la mejor manera posible esta acción es la más sencilla y eficaz de las exhortaciones además nos compromete a todas y a todos yo creo que un ejemplo de un equipo de un grupo de personas que hacen precisamente eso lo que hacen de la mejor manera posible es el equipo de Ciencias TV y yo creo que eso es lo que le falta a México para salir del laberinto en el que nos encontramos desafortunadamente y ojalá digamos muchos tomen esto este esfuerzo que los compañeros de Ciencias TV hacen como una motivación para digamos encontrar un camino que nos lleve que nos lleve que nos saque adelante a todos que lleve el país adelante y bueno de nuevo quiero expresar mi agradecimiento y mi admiración al proyecto no pues ahora sí que gracias tuvo tuvo chido esas palabras ahí seguiremos echándole ganas sí es lo que lo que nos toca ¿no? a todos dar lo mejor de nosotros mismos va 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 pues sí y es una o sea tratar de dar lo mejor de uno está muy buena la idea que dejas ahí al aire y hacer la invitación a cada uno de nosotros a tratar de de hacer la nuestra y pues gracias Claudio por haber aceptado no gracias por la invitación muchas gracias por la invitación pues muy muy buena idea que dejas al aire ojalá y hagamos lo posible todos por hacer la nuestra y pues sí sí tendría un impacto incluso en el desarrollo de nuestra sociedad exacto exacto pues muchas gracias también quiero mencionarte y mencionarle a todos los que nos están oyendo que hay la inquietud de hacer un una especie de sesión que en lugar de que sea las charlas así de algún tema que pudiera ser una sesión de café digo también lo podemos este hacer por Ciencias TV este y como algo más más tranqui como si fuera una cascarita donde a lo mejor podríamos hacer una una sesión en Zoom nada más tener cuidado de de que no nos vayan a no nos vayan a trolear por ahí sí de que no nos vayan a querer boicotear pero bueno estamos pensando en eso y bueno pues claro que estás invitado no claro que sí claro y es que ahí se pueden abordar temas así como este último que 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 muestras este muy buena la idea pues que que tienen que ver con la ciencia pero con otras cosas que están cercanas etcétera o sea como que puedes hablar ya de más cosas y claro estamos ahí intentando hacer eso a ver si en uno yo le entro yo le entro va 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 entonces en uno de estos este sacamos una invitación y nada más este ver la modalidad y ahí te te decimos y otra cosa que te quiero decir sin abusar de ti y de tu tiempo pero este mencionaste tantas ideas y tantas cosas fue así una plática muy muy buena muy panorámica que o al menos a mí me motiva a seguir estudiando muchas cosas si quisieras profundizar en alguna parte o mostrarnos algo de alguna sección de las cosas que nos fuiste diciendo estás invitado nos avisa gracias sí programamos otra sesión nos ponemos de acuerdo y queremos decir por ejemplo César Galindo este pues iba a dar una plática ya sobre la marcha se necesitó más tiempo y al final casi que se volvió una sesión de tres pláticas que en mi curso pues este entonces esa invitación si quisieras este de todo lo que nos platicaste ponernos algún ejemplo lo que tú quisieras así mostrar lo mejor está bueno claro que sí por ejemplo que te gusta la geometría no sé algún ejemplo a ver de conexiones de lo que tú quisieras estoy mencionando algunos nomás yo creo que la verdad es que yo siento cierta responsabilidad al respecto porque algo que a mí me parece muy extraño y muy curioso es que estas ideas son populares por ejemplo matemáticamente hablando en Estados Unidos en Europa pero en México se conocen muy poco o sea sí hay gente en México trabajando en estos temas pero no son masa crítica y luego pues mucha gente ni siquiera se entera de que existen para mí es como muy triste que existe ese aislamiento y si buscas cosas en internet pues en inglés hay un universo pero en español hay casi nada prácticamente nada y en ese sentido yo siento también como una cierta obligación moral para con mi país mi pues mi gente por decirlo de alguna manera de comunicar de comunicar estos temas estas ideas porque seguro habrá alguien interesado seguro habrá quien encuentre interés y sí podemos hacerlo por supuesto ok pues ahora sí que tú nos dices y ahorita si sí hasta agendamos un segundo episodio de este gran thriller de esta serie no sé cómo decirle de una gran serie bueno pues este creo que ya no hay más preguntas este bueno otros comentarios de que estuvo muy buena la plática que muchas gracias a Claudio este que pregunta para Ciencias TV en qué canal o medio los podemos encontrar no pues estamos aquí en el Facebook en una página y en YouTube no 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 eso Ciencias TV fue el nombre que se le ocurrió a uno de los tres compañeros con los que iniciamos esto que fue Damián Real y así se quedó Ciencias TV pero no más que sea un canal de televisión es aquí una página de Facebook y en el canal de YouTube pues creo que ya no hay más preguntas Claudio entonces pues ahora sí pues vamos a a finalizar la la transmisión y esperemos verte pronto por acá seguro que sí de nuevo bueno pues antes de darle al botón de detener la transmisión un anuncio y es que hay dos sesiones más de coloquio en esta semana y están invitados mañana va a platicarnos Saúl Cortés quien desde él es matemático desde desde el ser matemático le ha entrado a la divulgación de la ciencia en este caso de la matemática y también de la física mañana nos platica y el jueves nos platica Adrián Centeno desde Chile sobre el tema de los perfectoides el mundo perfectoides entonces están invitados y bueno pues ahora sí después de esa invitación por cierto hay uno de los de los ponentes de la próxima semana también estuvo en esta estuvo viendo la plática de Claudio que nos va a platicar de pues de cosas que tienen que ver también con lo que hizo Claudio de Witten con Sevic y demás Oscar Power este él va a platicar la próxima semana vamos a sacar el cartelito ya pronto para que estén al pendiente y bueno pues nos vemos pronto y con un poco de suerte y Claudio próximamente podría venir a a un episodio bueno sí seguro que sí bueno pues me despido de los que están viendo la transmisión estamos viéndonos pronto todo